Hoy nuestro centro histórico, como pueden ustedes notar, se embellece aún más. Como un punto de encuentro a las familias de Chihuahua Capital, el centro histórico es prioridad y debe ser la prioridad de todas y de todos. Hoy sumamos un nuevo corredor turístico y cultural. Los espacios dialogan con las y los ciudadanos y estamos llamados a su mejor aprovechamiento. Con una inversión municipal de tres millones 658 mil pesos, logramos embellecer esta área, beneficiar artistas, promotores culturales, comerciantes y familias que aquí viven. Creo que esta calle, sin lugar a dudas está llamada también, puede hacer un reflejo y un espacio cultural para las y los artistas chihuahuenses. Esta obra va a beneficiar a más de 50 mil beneficiarios, contando familias locales y turistas. Y bueno, pues son 35 las empresas directamente beneficiadas y más de 100 empresas también beneficiadas indirectamente. Pero quiero agradecerles uno por uno a los que se benefician directamente de esta obra, particularmente por su paciencia, por su compromiso y por su generosidad. Gracias al Coliseo Bar, gracias a Morelos Bar, gracias al Salón Corona, gracias al despacho de arquitectos, los despachos de abogados de la zona, la consultoría dental, pues los negocios de comida, las papelerías y las tiendas de abarrotes. Estoy segurísimo que este local, por ejemplo, decía Ricardo, cinco años que tiene cerrado, en muy pocas semanas estoy seguro lucirá ya con algún negocio aquí y estoy seguro que cada vez se verá un espacio mucho más digno, bonito para las familias. Y bueno, pues esta calle, esta peatonalización es un claro ejemplo de trabajo y resultados que en equipo, trabajando codo con codo, hombro con hombro y tomados de la mano comerciantes, regidores, regidoras, diputados, diputadas, por supuesto el gobierno municipal podemos lograr juntos. Así que, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes con un centro histórico más moderno, más acogedor, más grande para todas las familias de Chihuahua Capital. Pues sin duda alguna Chihuahua Capital es la capital que desde su centro histórico le da norte a todo México. Muchísimas gracias y felicidades. Estas inversiones, estas inversiones traen mayores inversiones de las personas que realmente queremos el centro histórico. Hoy, hoy ya empiezan, aquí le comentaba al alcalde y a los regidores, empiezan ya a hacer instalaciones, viene una pizzería y vienen otros negocios aquí en esta calle que nos ayudará a tener diferentes actividades recreativas, pero no solamente para venir a comer, sino también queremos hacer eventos culturales, exposiciones de fotografía, están las mesas de ajedrez o de pintura. Entonces, creemos que para el comercio de Chihuahua hoy es un muy buen día, creemos que para el comercio del centro histórico esto será un ejemplo de lo que se está haciendo bien, viene la capital. Muchas gracias. 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 Gracias.